y vamos a presentar al candidato alcalde a este programa juvenil, al señor Don Siquio. Don Siquio, ¿cómo usted está? Bien, tú sabes lo curioso que yo siento, cada vez que hago contacto con los jóvenes, porque uno de los ejes a desarrollar en este cuatrenio que yo pienso estar en ese ayuntamiento, le voy a dar un gran apoyo a la juventud, a través, lo he dicho reiteradamente, fundamentalmente a través del arte, la cultura y el deporte, y estoy de una manera inmediata diciendo, porque me siento avergonzado como Franco Macorizano, que la Escuela de Bellas Artes esté cerrada en contra de la juventud de este municipio. Y de eso vamos a hablar, de esos tipos de temas, Don Siquio. Y hasta estoy ofertando que si el gobierno no abre la Escuela de Bellas Artes, el ayuntamiento que yo voy a presidir, vamos a aperturar una Escuela de Bellas Artes a favor de la juventud de este municipio. Ya que el programa de nosotros es muy juvenil y muy conectado con las redes sociales, esa iba a ser mi primera pregunta. ¿Cómo usted ha sentido en esto de campaña la juventud? Vía a Fulvio que lo dijo en el programa de mañana, que había muchas personas jóvenes en su mano a mano con un abinader. Por mi propuesta, estoy conquistando la juventud para que... ¿Te has sentido el apoyo de ellos? Lo he sentido porque yo siempre he estado al lado de la juventud, desde que era joven y ahora que soy adulto. Porque yo siempre he apoyado el deporte, yo siempre he apoyado el arte, yo siempre he apoyado la cultura. Fíjate que yo estoy patrocinando un grupo de los que participan y son el alma del carnaval franco-matorizano. Sí, sí, sí. Está muy bien organizado. Y no solamente los he estado apoyando, sino participando. Porque el domingo pasado yo participé en el desfile, en marcha que ellos hicieron a motores. ¿Usted se montó en su motor? Pues yo andaba en mi motor en la cola de un motor. Sin problema. ¿Cómo tiene que ser? Sin problema. Adiós, pero ellos son un ser humano igual que otro cualquiera. Sí, porque hay veces que no tienen ese contacto. La palabra vuelve, sí, que yo. Ha despertado un interés porque los jóvenes han preguntado, ¿pero por qué es que él vuelve? Y le han dicho, no. Fue que él fue alcalde hace 19 años. Y hay muchos de esos que tienen 19. Exactamente. Y él fue un gran alcalde. Dice la gente, no lo estoy diciendo yo. Sí, y así lo considero también. Entonces ellos se han puesto a investigar y han encontrado que quienes le han contado la historia, tanto del ayuntamiento que yo participé, como históricamente mi historia dentro del deporte, del cual yo soy inmortal, de la Galería de la Fama, del deporte del nordeste. Claro, claro. Como propulsor. Propulsor. Y es parte de, que tengo entendido de esto que es de los gigantes de Cibao. Bueno, de los gigantes, yo fui de los promotores de conquistar esa franquicia. Esa franquicia. Hubo que comprarla a la liga. Y fui el primer presidente de ese equipo. Néstor. Don Siquio, ¿cómo se siente usted ahora con la acogida que tiene la juventud, tanto la juventud como las personas mayores a su candidatura? Me siento muy bien. Por eso ya yo, en este momento, en las escuelas que estoy manejando, estoy ahora mismo con 13 puntos sobre mi más cercano competidor. Ok. Estoy en una posición bastante cómoda y eso va y sigue creciendo. Pero eso es en base a varios motivos. Primero, el pueblo de San Francisco de Macorís sabe que ese ayuntamiento, en mi mano, cae en una mano de experiencia probada. Y lo otro es que tengo un programa de gobierno municipal muy actualizado a lo que son las necesidades del municipio de San Francisco de Macorís. Y por eso es ese crecimiento de mi candidatura. Don Siquio, usted ha analizado, junto con su equipo, la ciudad de San Francisco de Macorís, como usted dijo, hace 19 años atrás, ahora que hay un flujo de vehículos más altos. O sea, hay más vehículos transitando. O sea, se hace más difícil los tapones. Hay una ciudad muy diferente a lo que era en el tiempo que usted fue alcalde. ¿Cómo usted la ve, la ciudad? ¿Y cómo usted cree que esos errores que tiene pueden mejorar? Mira, lo primero es que hay en parte una culpabilidad de descuido de un gobierno que ya tiene 20 años. y ofertó aquí un conjunto de obras, una de ellas, una necesidad urgente para el desarrollo de San Francisco y para desahogar un poco el trato, que es la avenida de Circunvalación. Aquí, en el año 1996, a este municipio le propusieron la posibilidad de hacer un aeropuerto internacional en Atillo y eso no se cumplió. No dieron las facilidades de los que querían invertir en eso. Como también, en contra de la juventud, en ese tiempo ofertaron la Plaza de la Cultura. Nunca la han hecho. Entonces, yo he estado actualizado en las necesidades de mi municipio. Porque recuérdate que yo aprecio y amo tanto este municipio que cuando yo era ministro de la presidencia, yo dormía toda la noche aquí en San Francisco de Macorí. O sea, que nunca me he mudado de este municipio. Amo, aprecio este municipio. Y entonces, vivo actualizado de lo que acontece en San Francisco de Macorí y cuáles son los pros y los contras del estancamiento y desarrollo. Y ya la avenida de San Francisco de Macorí, una provincia como esta que le paga tanto impuesto al fisco, no nos devuelve la proporcionalidad aquí a la provincia. Y entonces vamos a estar reclamando esa obra. Ahora, si esa obra, que no es posibilidad de un ayuntamiento, no la construyen, yo tendré que buscarle una salida, una solución. Y yo creo en el trabajo en equipo. Y entonces yo para todo busco un especialista. Aquella vez... Un experto en eso. Un experto. Aquella vez yo busqué un especialista en tránsito, un ingeniero vial. Y ese ingeniero vino y me hizo los diseños y los cambios que en la actualidad están igualitos. Fue muy novedoso y muy viable en el 99, 2000. Pero ya ahora hay que buscar otra solución. Y usted busca una solución hasta de los mismos vehículos. Por ejemplo, las paradas de autobuses que había en ese momento. Bueno... Que ya hoy supongo que hay que acabar. Por ejemplo, tú puedes ver las dos paradas que hay ahí. Que tú viste que cuando yo mandé a construir esa plaza, que es la plaza José Francisco Peña Gómez, yo le dejé unos huecos para el parqueo de las guaguas y la doble cabina y los carros. Tanto en esta parada que hay en la esquina, frente aquí a esta planta televisora, y el otro que está ahí en la calle... José Rivas. José Reyes, ¿no? José Reyes, sí. Pero todo tiene solución. Yo creo que en el ordenamiento, sin contar con la avenida Cicombalación, aunque eso no está, hay soluciones para mejorar en el sistema de respeto de los parqueos, que nada más parquen en algunas calles de un solo lado. Pero hay muchos puntos que tiene que haber un policía de tránsito, obligatoriamente, permanente. El trabajo tiene que ser de deshacer también conjunto con eso. Hace falta un problema de educación, porque aquí se da el caso que algunas veces, cuando en una vía hay un entaponamiento, hay conductores que avanzan y bloquean el paso del que viene por la otra calle. Entonces, se arman dobles tapones. Es decir, que se puede mejorar. Con la ciudad como está, se puede mejorar considerablemente. En la gestión de Siquiones, en caso de que gane, Bellas Artes y la Plaza de la Cultura, ¿qué esperanza tiene con usted? Mira, el ayuntamiento, el presupuesto del ayuntamiento, tal vez no tenga la capacidad económica para construir una plaza de esa naturaleza. Ya debería del Estado. Pero yo, poniendo un ejemplo, provisionalmente en lo que el gobierno la construye, yo gestionaría como una solución inmediata con los socios directivos del Club Esperanza, que el ayuntamiento le alquile el club para ese edificio histórico, el ayuntamiento comprometerse a darle mantenimiento, para mantenerlo bien, alquilárselo, pagarle por el alquiler, permitirle que ellos hagan sus actividades normales, de fiestas y bailes, y usar esa estructura física como plaza de la cultura en lo que el gobierno se decida a construirla. Pero usarla. Ahora. Usarla al menos, y usándola. Y usándola. Y ahí pudiera estar las escuelas de Bellas Artes también. Ahora, ¿qué pasa? Hay una esperanza clara porque el que está señalado a traer el cambio a la República Dominicana, que va a ser el próximo presidente de la República, que se llama el licenciado Luis Abinader Corona, ese sí está consciente y comprometido para construir la Plaza de la Cultura, la Avenida de Cicombalación, la Cañada Grande, la planta de tratamiento de aguas negras que está vencido y está contaminando el medio ambiente. Y también, para buscar manos de obra para la juventud y las mujeres, usar las relaciones del gobierno y del ayuntamiento para buscar inversionistas, para abrir la zona franca. Abrir la zona franca. Que este gobierno la tiene hace más de dos años cerrado. Vamos a darle la bienvenida a Liz, otra compañera, la parte femenina de Don Siquio. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo está usted, candidato? Bien, un placer. Un placer. Candidato, en el presupuesto, en el 4% que se define para género y esos asuntos, creo que el otro es educación. Sí. No está incluido una partida para deporte y esos son unos 12 millones. ¿Qué haría usted para favorecer el sector deporte? El deporte va a ser privilegiado en un ayuntamiento que yo diría. Porque yo lo he anunciado que voy a proteger la juventud, pero te repito, ya se lo había dicho a ellos, a través del deporte, el arte y la cultura, invirtiendo en torneo, estaré en comunicación con todas las asociaciones, con todos los clubes deportivos. Cuando hablo de las distintas asociaciones, porque la hay de ajedrez, de fútbol, de béisbol, de tiro al arco, de levantamiento de pesa, de balonceto, todas esas son asociaciones deportivas que agrupan jóvenes. Y estaré muy en contacto y aparte de eso, estarán también las inversiones en construcción porque yo estoy de acuerdo que todos los barrios a los cuales yo les voy a dar una atención especial a los barrios donde están los pobres de mi ciudad merecen tener canchas mixtas, clubes, capillas, centros comunales, bibliotecas, de todo eso porque hay que llevar la cultura, leer escultura y la cancha para el desarrollo del deporte. una pregunta, don Siquio, y es muy importante eso, que muchas personas siempre han tenido la curiosidad y siempre tienen la queja de todo lo que han pasado, es el inconveniente con el mercado, la forma en que el mercado, en las calles, las personas pueden pasar, se han hecho imposibles, a veces han tratado de organizarlo, pero ellos mismos se acumulan en la misma castilla y algunas personas entienden fuera del mercado que el mercado le falta todavía un poquito más de orden. ¿Usted cree que de qué forma Hay un problema triple, hay un problema de tránsito y hay un problema de la misma instalación física del mercado que ya no está apta para eso porque ese mercado fue construido a principios de la década del 60, de 60 a cada han pasado 60 años. Cuando yo fui alcalde yo buscó una solución momentánea que fue que mandé a construir una sistema de 20 mil galones, le puse sanitario y llevé la limpieza y el orden y la educación a los vendedores, tanto de verdura para que no te tiraran nada al piso y los vendedores de pollo para que no te tiraran plumas, un problema educativo y las instalaciones físicas donde tiraran esa basura y que se la llevaran inmediata los camiones. Yo tenía un camión fijo reemplazable para ir botando la basura de uno y otro. Yo creo que ahora ya hay que buscar otra solución y ese es un mercado que se puede construir para que los que tienen todos los años ahí no pierdan su derecho. ¿No entiendes? Que no pierdan su derecho. Entonces, nosotros vamos a buscar la manera de solucionar el problema del mercado anunciando que se puede construir nuevamente en el mismo lugar. ¿Tienen alguna pregunta de los muchachos? ¿Usted piensa que no hay necesidad de mover el mercado para solucionar esos problemas? Mira, el problema que hay en el mercado es los usuarios y dueños de puntos de venta que son intereses económicos que han echado una vida ahí. y yo tengo conocimiento de que en ciudades modernas y de países desarrollados no importa el lugar donde esté el mercado si hay un orden de limpieza. O sea, que el hecho que un mercado esté en el centro del pueblo no es un obstáculo para la higiene y la limpieza. es cuestión del sistema y de construcción y por eso que yo te reitero que se puede construir ahí mismo aunque yo soy de la teoría y pienso ponerla en ejecución que algunos mini mercados se podrán implantar en otros sectores lejanos del centro de la ciudad para va a recongestionarla para un ejemplo Vister Valle por ahí un ejemplo porque la ciudad va a en crecimiento que es bastante grande también Vister Valle puede tener su ¿cuántos mercados hay en la capital? hay varios entonces esto va desarrollándose este no es el San Francisco de cuando yo estaba niño este otro San Francisco de Mancó Liz hemos visto y ayer incluso en las redes vimos como sus extractores han querido vincularlo a casos como el plan Renove y que sabemos que usted fue descargado de toda responsabilidad ¿cómo usted le responde a sus extractores? bueno yo ni le contesto porque yo le he dicho eso fue una acusación política de índole político en una ocasión que yo iba a ser candidato senador para hacerme daño y me llevaron a eso pero ni llevado así indicado me pudieron condenar porque el inocente no lo pueden condenar y se demostró se demostró totalmente yo fui a cuatro instancias a cuatro y en las cuatro me descargaron y habían jueces que tenían instrucciones soterradas vayan a ver como ustedes lo lo condenan pero eso fue haber una verdad tan clara como la que yo le demostré actuaron como abogados y como seres humanos la conciencia la conciencia de nosotros no nos permite cumplir una orden tan dragónica como esta hablando sobre eso sobre corrupción don Siquio usted sabe que los jóvenes son muy interesados con ese tema de la corrupción y la candidata una de las candidatas del PLD pero mire se le vio se le vio dame si te hago yo estuve dos años en la secretaría administrativa y por qué de ahí no me hicieron expediente aprovecharon donde había un desorden administrativo que yo fui a ordenar y ordené que era el plan renove para agarrarse de ahí y quererme ligar con los otros que condenaron porque ahí si hubo culpables los que condenaron supuestamente son los culpables le decía sobre el tema corrupción que a los jóvenes ahora le importa mucho y en las redes sociales las personas siempre preguntan ese tipo de temas qué opinión usted tiene al ver al candidato a ver la candidata y a los candidatos del partido de la violación dominicana celebrando junto a una persona que está siendo acusada de corrupción por el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y que fue ha sido condenado y ha sido y ha sido condenado le falta una instancia que es lo que era suprema en casación y dime con quién anda y te diré quién eres dime con quién anda y te diré quién eres fíjate tú quienes andan promocionando candidaturas este de esa naturaleza bueno este yo yo soy amigo del mundo yo no yo vendo yo vendo mi propuesta yo no uso golpes bajos pero a mí me han estado tirando golpes bajos que no calan ni llegan a ser creíble en los ciudadanos por eso estoy con 13 puntos arriba que una ventaja muy cómoda para ganar una candidatura y no me van a llevar a mí a contestar cosas que andan circulando que yo tengo nociones de eso pero yo no esta bosca de nuevo usted no acusa no usted no acusa a nadie yo ando vendiendo un programa de gobierno y ando vendiendo la historia de una alcaldía que yo ejecuté con mucha eficiencia en mi tiempo nadie me va a llevar a eso don Siquio Néstor no sé si tienen una pregunta antes de preguntar ya que casi vamos a finalizar hay personas que están utilizando el factor turismo en sus ciudades la vega tiene símbolos tiene el carnaval Santiago también Moca usa tipo de restaurantes y ahora se está usando mucho que las personas van a ciudades y se sienten identificadas cuando una persona que no es de San Francisco de Macorís visita dice bueno me gusta esta ciudad en una gestión suya usted va a promover eso que la ciudad se venda como un sitio turístico de que las personas encuentren algo que visitar sí porque hay muchas cosas que mostrar la ruta del cacao yo voy a propunar para que el próximo gobierno continúe y finalice la carretera San Francisco Río San Juan y este municipio tiene muchísimas lomas bonitas yo en la loma por ahí arriba compré un terrenito que cuando estoy ahí me siento feliz porque un un jarabacoa en el propio San Francisco de Macorís y eso hay que promoverlo eso es así eh eh don Siquillo en una gestión suya la seguridad es el tema el plan el plan que usted tiene para la seguridad sí y te voy a dar una pincelada como yo pienso ejecutarlo yo he dicho que la seguridad ciudadana es ahora el malestar que más está golpeando la ciudadanía así lo indican las encuestas y este ayuntamiento eh lo vamos a involucrar en un trabajo para proteger para mejorar la seguridad ciudadana y es un plan que tenemos todo que involucrarnos en él el ayuntamiento y el alcalde eh eh cuando lleguemos lo que vamos a llevar la voz cantante llamando a todo el que tiene que participar en eso ¿quiénes? el gobernador el jefe de la policía local el jefe del ejército las iglesias las universidades los comerciantes los empresarios la junta de vecinos y todos los organismos del estado el jefe de agricultura el jefe de medio ambiente hacemos un consenso de ejecutivo porque el jefe de agricultura aquí es un ejecutivo el gobernador es un ejecutivo el jefe de la policía es un ejecutivo y vamos a sumar esfuerzo de organismo y de personas para hacer un plan en contra de la seguridad ciudadana eh con especialidad de proteger la mujer con programa de orientación también porque las más golpeadas están siendo las mujeres llevando al al extremo que la noticia del primero de enero de 2020 el asesinato de cuatro mujeres abusivamente feminicidio feminicidio que para en el sentido de la organización del transporte vemos que en San Francisco de Macorís es un desorden a partir de esta hora salir a la calle porque hay muchos vehículos eso tiene eso tiene ¿qué idea usted tiene para ponerle en práctica? de agilizarlo mejor este ya yo habría hablado anteriormente antes de usted llegar de eso como lo hice la otra vez voy a buscar especialistas en eso y me sentaré a discutir con ellos para darle una salida en lo que propongamos para que construyan la avenida de circunvalación que ya es una necesidad para el desarrollo de esta ciudad que orgullosamente es la capital del nordeste una última pregunta don Siquio en su gestión ¿cómo se va a manejar? ¿cómo usted manejará esos empresarios de la vida nocturna? esos negocios que como todo el mundo sabe hay muchos jóvenes y adultos que trabajan de noche y se les está maltratando según ellos a todo el que trabaja hay que buscarle protección siempre aplicando la ley y cumpliendo la ley cuando hay diálogo yo creo mucho en el diálogo se logran muchas cosas y se logra mucha paz y tranquilidad yo me sentaré con esos sectores y acordaremos las reglas de juego para que sea cumplida y usted verá que todo marchará sobre el hiel una última pregunta ¿cómo andas y que yo de redes ya te haute por whatsapp me gusta mi chapeadita ya tiene su red activo y en redes usted antes no estaba activo ya usted activo estamos activo ya está activo super activo gracias por el amor un aplauso para el señor si yo en eje de la rosa que es un invitado de lujo para nosotros en un proyecto programa juvenil si yo le deseamos lo mejor en mayor éxito esperamos que no solamente usted logre su cometido sino que cuando si llega la alcaldía pueda lograr cumplir con todas esas promesas esto va a dar un dato indiscreto la juventud va a marcar la diferencia porque la juventud está conmigo así será señores gracias señores así que hoy vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos las bullas del día Moses la juventud es la y la